Vamos, sigan, sigan. La pide el guacho, mata a puesta. Vamos chicos. Así los quiero ver. En el piso, subiendo arena, vamos. Valor, valor. Vamos chicos. Quieren faltar al equipo de los guerrilleros, pero aquí podrían perder. Vamos. Saca Hugo. Vamos chicos, esa es la vía, vamos. Vamos. A seis puntos. Esta es la mejor armadora del mundo. Estamos dos a uno. Vamos. La china rosa. Saca la china. Vamos, vamos, vamos. Ahora el guacho. ¿Qué pasa el guacho? Vamos, vamos. Leila. Prisimis. Vamos, vamos. Bota. Viene el mate. Vamos, vamos. Leila. Vamos. El guacho. Y... Fuera, fuera. ¿Qué pasó? Le dice el árbitro. Dos a dos. Le dice el árbitro. Salga, salga, salga. No, no se estaba echando aire. Hijo fuera. Estaba afuera. Dos a dos. Juega rápido. Puntos para los combatientes. Tres a dos. Aquí está la barrita de Rojiverri. Tres a dos la vuelta. Saca Rosa García. Afuera. Vamos, chicos. Tres a tres. Vamos, chicos. Cualquiera puede llegar. Asegúrale, Leila. Tiene nuestra capitana. Vamos. A Leila. Saca a Leila. Ignacio. Jota. Jota. Puntos. José. Cuatro a tres. Este set es el punto. Nos acercamos al final. El que gane, el set ganará el partido. María Pia con pelo, pelo. De huele a vici. Ahora Ignacio. Jota. José. El que gane, el set. El que gane. Jota. Punto. Encapía. Vamos. José. 5 a 13. 5 a 13. Patrón y María Pia tiene en sus manos el final del partido. Uy. Por la puta con eso. Y me va a sudar. Dijo. Ahora viene Guacho. Guacho. Van a devolución. 10 Jota. La china. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. La pide Guacho. Vamos, chicos. Así los quiero ver. En el piso. Uniendo arena. Vamos. Palo, palo. Pásale, palo. Vamos, chicos. Quieren empatar el equipo de los guerreros, pero aquí podrían perder. Vamos. Saca uno. Vamos, chicos. Esa es la viaga. Vamos. Vamos, guerreros. Vamos. Vamos, guerreros. Unidos. Vamos, guerreros. Unidos. 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 Vamos. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Lila Chigón! ¡Esta es la viaga! Chicos, chicos. Nos vamos a los 7 puntos. ¡Uy! Nos vamos a los 7 puntos. Esa es la pregunta de la que es chilena impresionante. Huguito, concéntrate. Concentrate, Huguito. Concentrate. Está como 5-5. Último C. Vamos. María Pía. Vamos. Vamos, chicos. Jota, fuera. ¡Fuera! ¡Vamos! Adentro, viste. Adentro es el árbitro. Adentro es el árbitro. Le damos la repetición. Ahí está. Ahí está. Rosa. Tiene la levantada, la calidad de Rosa. No podemos decir lo mismo de Jota. Bata ahí al fondo. Toda la vida. ¡Adentro! ¡No se pase! 6 a 5, Capilla de Guerrero. ¡Fuera vez! Vamos, vamos, chicos. Saca Jota. Vamos a 6. Vamos a 6. Vamos a 6. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. ¡Fuera vez! ¡Fuera vez! ¡Fuera vez! La calzonera se va cogiendo cada vez más. Vamos. Ahora María Pía. Jota Benz. Vamos, chicos. ¡Vamos! Abajo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos! María Pía. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, Guerrero! ¡Ya estamos! ¡Fuera vez! ¡No, Dios mío! ¡7 a 7! ¡Hasta los 9! ¡Hasta domingo va a ganar que está allí! ¡No, es allí! ¡Por favor, Dios mío! ¡Eso! 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 A ver, concentrados. Un punto más y ganamos. Simplemente disfruten esto. ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Concentrados! ¡Vamos! ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Han ganado los guerreros! ¡Los guerreros! ¡Vamos al corte comercial y huevos! ¡Suscríbete al canal!